En la página web del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal en México, ubican a Guayaquil en el puesto 50 como una de las zonas más violentas del mundo. Por primera vez, una ciudad de Ecuador consta en el ranking internacional. De acuerdo con el estado, la zona 8 ocupa el lugar 50 con una tasa de homicidios del 30.01 al registrarse 943 muertes violentas. La ciudad más violenta en el mundo queda en México y es Zamora con una tasa de 196.63. Colocar en el listado a la Perla del Pacífico obedece a la ola de criminalidad que se ha registrado en los últimos seis meses. Según datos estadísticos, de 10 a 15 muertes violentas suelen darse los fines de semana y hay días que los sicarios con fusiles han matado a cinco o más personas en un mismo lugar, como lo ocurrió en la playita del Guasmo y las Malvinas. Ahorita me veo una matanza aquí atrás de mi casa, de cómo estaba disparándolo un poco al chico. La organización detalló que es la primera vez que Guayaquil es incluido en el ranking y que el país ha tenido tasas relativamente bajas de homicidios, comparándolo con otros países. El listado se actualiza anualmente. En el 2021 se ubican en 18 urbes mexicanas, 11 de Brasil, de Estados Unidos 7, de Sudáfrica 4, de Colombia 4, de Honduras 2 y hay una de Puerto Rico, una de Haití y la Perla del Pacífico finaliza el ranking. Los guayaquileños opinan al respecto. Cada día se vuelve peor esta situación. La violencia nunca se va a acabar aquí. Sí, ya no se puede andar con cuidado porque todos están matando, mucha gente. Tiene que tener mano dura el presidente. Es terrible la situación. Lamentablemente tenemos una ciudad hermosa, un país maravilloso, pero estamos plagados por este mal. En los datos y homicidios para la ciudad se incluyen también las cifras de Durán y San Borondón. Además se aclara que las proyecciones demográficas no están desgradadas por parroquias. Las bandas ecuatorianas enfrentadas a su vez responden ya sea al cártel de Sinaloa o al cártel de Jalisco Nueva Generación. Ecuador se ha convertido en un punto decisivo. De paso de cocaína producida en Colombia se añade en el ranking. Paul Tutibén, 24 horas.